hola gente como están bienvenidos a un nuevo vídeo y en el día de hoy vamos a hablar de una receta de café muy conocida desde hace mucho tiempo en el mundo del café el ristretto y vamos a desmentir algunos mitos y contarles por qué la mayoría de los baristas lo preparan mal ristretto viene del italiano y significa restringido o reducido y esto se refiere al flujo de salida del café en la máquina de espresso donde para un ristretto se suele dejar pasar menos cantidad de agua por la misma pastilla de café que un expreso lo que un ristretto es más concentrado aún tiene un volumen menor aunque se utilice la misma cantidad de café molido y es más intenso con más cuerpo si quieres saber bien la diferencia entre un expreso y un ristretto tenemos un vídeo que te vamos a dejar en la caja de la descripción de este vídeo allá abajo donde explicamos bien las proporciones y profundizamos en la extracción ahora en todos lados vas a ver y leer que describen el ristretto como casi un mejor café donde se obtienen las mejores sabores de la extracción como más dulce menos acidez más sedoso y que elimina por completo el amargor en el café por lo que es más fácil de tomar ahora todo esto es cierto bueno en la historia del café y sus varias olas o etapas antes del auge del café especialidad como lo conocemos ahora lo normal era encontrar en las cafeterías cafés comerciales de baja calidad y por lo tanto veíamos granos con un tueste muy oscuro con el cual ocultaban todos estos defectos del café cambiando la dulzura la acidez y sabores frutales por mucho más amargor y sabores como a humo esto igual no ha desaparecido por completo todavía lamentablemente en argentina y el resto de latinoamérica seguimos viendo un montón de este tipo de cafés en las cafeterías entonces como los sabores que se obtienen de principio a fin en la extracción de un café son salados ácidos dulces y luego amargos para eliminar este amargor del café lo que hacían era cortar la caída del espresso a la mitad de tiempo o quizás un poquito más obteniendo la mitad del volumen por ejemplo si el espresso lo hacían con 30 segundos de extracción el ristretto con 15 a 20 segundos de nuevo esto funcionaba por este tipo de café que utilizaban de baja calidad y tostados muy oscuros donde la menor cantidad de extracción en términos de expreso sería la ideal imagino que si un ristretto de este tipo de café tiene un sabor aceptable un espresso no debe ser nada agradable hoy en día con los cafés espectaculares que tenemos al alcance de muy buena calidad y buenos tostadores que desarrollan todo el potencial realizar esta práctica no tiene tanto sentido como antes déjenme contarles por qué el punto más importante es que todo va a depender de la receta de espresso que vos uses si vos desarrollas una buena receta específicamente calibrada para el café que estés usando vas a obtener una extracción completa es decir vas a obtener un montón de sabores salados ácidos dulces y amargos que se combinan perfectamente para producir un café perfectamente balanceado no es necesario cortar antes la extracción para obtener esto es más si se corta antes la extracción deja de estar balanceado y va a tener otro sabor completamente y a esto vamos con lo que les dije al principio de que la mayoría de los baristas lo preparan mal si estás trabajando en una cafetería donde la mayoría de las bebidas son a base de espresso tenés tu molino de espresso calibrado para la receta ideal para ese café y los espressos salen bárbaros ahora si cuando te piden un ristreto procedes igual a lo que haces para el espresso y simplemente cortas la extracción a la mitad de tiempo el resultado va a ser un café sub extraído con poco cuerpo con sabores agrios sin dulzura y esto es lo que sucede la mayoría de las veces cuál sería entonces la forma correcta de preparar un ristreto con un café de especialidad modificando esa receta si queremos que el ratio o la proporción de café y agua sea menor vamos a tener que por ejemplo afinar la molienda e ir probando con las variables hasta encontrar la extracción completa para esa proporción y qué es lo que pasa entonces y cuando te piden un espresso si simplemente le dejas más tiempo se sobre extrae y obtenemos sabores muy amargos astringentes y una sensación de vacío sin sabor por lo que deberíamos modificar la molienda nuevamente para la receta de espresso y todo esto sucediendo en una cafetería que tiene mucho volumen donde se prepara café constantemente no es lo ideal se transforma en una pérdida de tiempo y mal servicio por eso nosotros en nuestras cafeterías y por los tipos de cafés que nosotros tostamos no ofrecemos ristretos no están en la carta y explicamos brevemente por qué si lo piden dando la opción de probar el espresso donde van a tener una mucho mejor experiencia ahora algo que quiero aclarar es que esto no es una defenestración hacia el ristretto creo que bien hecho y con un tipo de café particular puede ser disfrutado y a muchas personas les gusta cuáles son entonces mis recomendaciones para preparar un ristretto en casa bueno primero y principal elegir un café con un tueste medio o máximo medio oscuro los cafés con tuestes claros simplemente no sirven para este tipo de recetas ya que necesitan una mayor extracción que no se llega a lograr y los cafés con tuestes muy oscuros no lo recomendamos porque como les comentábamos antes cambian los sabores frutales y dulces por sabores a tueste a humo a ceniza ahora si eso es algo que a vos te gusta adelante a partir de ahí es ir probando hasta encontrar el balance de todos los sabores hay una nota aparte generalmente en argentina muchos clientes a veces simplemente piden un ristretto para hacer alusión a que no quieren una taza llena de café sino simplemente un café más corto más concentrado por lo que un expreso es lo que buscan eso también se los contamos en el vídeo que les recomendé que vean que encuentran por allá abajo y por supuesto que quiero leerlos a ustedes les gusta el ristretto lo probaron alguna vez que les pareció les pasó de ir a una cafetería a pedirlo y decepcionarse o son más del team cafés con tueste claro y algo más parecido a un lungo cuéntenme todo allá abajo que vamos a estar leyendo la gente eso ha sido todo por el día de hoy si les gustó el vídeo nos ayudan un montón dándole un like comentando compartiendo y todo eso y suscríbanse al canal si todavía no lo están para no perderse de todos los vídeos que tenemos por venir con más recetas más técnicas más café y eso ha sido todo por hoy nos vemos la próxima adiós